hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy les traigo este motivo para tejer chales fíjense qué bonito son abanicos de siete puntos altos y una fila de puntos b intercala abanicos con puntos b es ideal para media estación para para estos días que uno tiene calor frío que uno no sabe bien cómo va a estar el tiempo pero realmente es muy bonito de hacer se respeten dos filas nada más que es la de abanicos y la de puntos b muy fácil de hacer yo utilicé este hilo que es para agujas de tres y medio cuatro y yo utilicé una aguja de cuatro milímetros tijeras y bueno los dejo con el tutorial porque espero que lo implementen y que nos veamos en otro de los tutoriales acuérdense de suscribirse y de colocar me gustas y que yo me suscribo a su canal dejen su nombre por favor bueno ahora sí los dejo con el tutorial para comenzar vamos a hacer un pequeño arito una cadenita de esta manera y además de esta cadenita la dejamos así medio suelta vamos a trabajar 4 cadenita de inicio y vamos a trabajar 4 cadenas más 1 2 3 4 que hacen un punto alto doble más esta cadenita que sería la 5 la quinta y una cadena más la sexta para girar tomo lazada simple y en esta cadena de inicio vamos a tejer un punto alto 2 cadenas de separación tomo lazada y en el mismo lugar o sea en la cadena inicial un punto alto de esta manera o sea que sería un punto b de dos cadenas y luego tejemos la cadena de separación que tejimos aquí cuando hicimos cuatro cadenas más una y luego lazada doble lazada doble en la cadena de inicio vamos a tejer un punto alto doble una vez dos veces y tres veces y así concluimos esta fila número uno la cadenita inicial las cuatro cadenas luego una cadena más de separación con una b de dos cadenas de separación una cadena de separación y un punto alto doble esta es la fila número uno para la fila número dos giramos y vamos a tejer cuatro cadenas que hacen el primer punto alto doble una, dos, tres y cuatro y tres cadenas que son de separación una, dos, tres tomo lazada ahora voy a ir al centro de este punto b que tejimos en la hilera anterior y voy a tejer siete puntos altos uno dos dos tres cuatro cinco seis y siete y siete así queda ahora vamos a tejer las tres cadenas que hicimos aquí hicimos cuatro y tres cadenas ahora vamos a tejer tres cadenas una, dos, tres voy a hacer doble lazada en la aguja para un punto alto doble y luego vamos a contar una, dos, tres, cuatro cadenitas y luego había una, vamos a hacer un punto alto doble ahí que lo tejemos se teje tres veces entonces nos queda esta segunda fila con un abanico de siete puntos altos en el centro para comenzar la hilera número tres entonces giramos y vamos a subir con cuatro cadenas que es el punto alto doble una, dos, tres y cuatro y una cadena de separación tomo lazada y ahora voy a tejer la fila de los puntos B de dos cadenas de separación y entonces el primero va a ir aquí en la unión de donde salieron las cuatro cadenitas con el punto alto doble anterior ahí vamos a tejer el primer punto alto luego dos cadenas tomo lazada y el punto alto que sigue para formar el punto B y ahí tenemos nuestro primer punto B luego dos cadenas de separación una, dos, tomo lazada y aquí vamos a hacer el punto B en el centro tenemos siete puntos altos en el cuarto uno, dos, tres, cuatro, cuatro, perdón y ahí hacemos el punto B punto alto dos cadenas y punto alto en el mismo lugar así de esta manera ahora dos cadenas de separación y tenemos que hacer el tercer punto B como hicimos aquí el comienzo entonces vamos a ir acá tenemos de la fila anterior tres cadenas cuatro cadenas por el punto alto doble más tres de separación entonces nosotros tenemos que ir aquí contamos una, dos en la tercera vamos a tener que hacer el primer punto alto las dos cadenas de separación las dos cadenas de separación que tienen punto B y un punto alto en el mismo lugar del anterior así se forma el punto B de esta manera y ahora hacemos una cadena de separación y voy a tomar doble lazada y voy a ir a la cuarta cadenita que está aquí y voy a tejer el punto alto doble bueno ahí salió simple doble lazada y ahí una dos y tres veces entonces como ven tenemos una dos y tres puntos B que se formaron estos son espacios de una cadena comenzamos con un punto B el inicio de el motivo luego el abanico y luego la tercera hilera o fila que tiene tres puntos B esto es la fila número 3 fila fila número 4 giramos y vamos a subir con las cuatro cadenas que hacer el primer punto alto doble tres y cuatro y tres de separación esto es igual que la fila número 2 si una dos tres tomo lazada y en este punto B vamos a tejer siete puntos altos uno dos y seguimos tres hasta tener siete y siete tengo siete puntos altos ahora dos cadenas de separación voy al otro punto B y tejo los otros siete puntos altos uno como ven es muy fácil es una una fila de puntos B y la otra fila es de puntos dos abanicos que se forman en los puntos B cuatro cinco seis y siete ven así muy fácil el punto ahora seguimos y en el tercero tejemos los siete puntos altos tres tres cuatro cuatro cinco seis y siete ahí ahí tenemos ahí tenemos nuestros puntos B con los siete puntos altos y luego así como comenzamos con tres cadenas después de las cuatro que hacen el primer punto alto doble terminamos con tres cadenas dos tres doble lazada y aquí en la cuarta cadenita una dos tres cuatro porque tiene una nada más una sola cadena de separación tejemos el punto alto doble así de simple fíjense qué lindo que queda y qué simple que es para tejer fíjense qué bonito que queda así entonces esta es la fila número cuatro que hicimos uno dos no la fila tenemos la primera segunda tercera y cuarta sí sí la número cuatro fila número cinco giramos y vamos a subir con las cuatro cadenas del punto alto doble dos tres cuatro y una cadena más de separación nos fijamos en la de los puntos B ven cuatro cadenas más una una cadena y ahora vamos a realizar los puntos B tomo lazada y aquí en la unión donde teníamos las cuatro cadenas más las tres vamos a tejer un el primer punto B un punto alto dos cadenas y un punto alto en el mismo lugar ahí tenemos el primero dos cadenas de separación tomo lazada y el segundo lo vamos a tener en los abanicos o sea en el centro tenemos siete abanicos siete puntos altos uno dos tres tres en este cuatro cuarto ahí tenemos el punto B un punto alto dos cadenas punto alto punto alto así dos cadenas de separación tomo lazada tomo lazada y voy a tejer el próximo punto B en el centro del abanico uno dos tres aquí en el cuarto punto alto tejo un punto B de dos cadenas luego dos cadenas de separación voy al abanico que sigue y voy al centro uno dos tres tres aquí en el cuarto voy a tejer el punto B punto alto dos cadenas punto alto punto alto y ahora voy a tejer dos cadenas de separación y el último punto B como va a suceder en todas las filas que sean impares como esta que es la un número 5 va a ser en la unión de las cuatro cadenas iniciales con las tres porque tenía cuatro más tres entonces ahí tenemos que tejer el punto B el punto alto las dos cadenas de separación y el punto alto en el mismo lugar ahí los puntos B después tenemos una cadena de separación tomo lazada y aquí en la cuarta cadena uno dos tres cuatro en el mismo casi en el mismo lugar tejemos ahí no hice lazada doble lazada doble y ahí en el mismo lugar tejemos el punto alto doble y tiene la cadenita de separación ¿sí? ahí al comienzo al final y aquí al comienzo ¿ven? entonces como ven que es en las filas impares tenemos los puntos B y en las filas pares tenemos los abanicos así vamos a ir repitiendo la fila número cuatro y la quinta y la quinta y la quinta hasta el tamaño que nosotros vamos a necesitar para hacer nuestro char fíjense que es muy lindo el punto muy sencillas estas dos filas que se repiten muy sencillas y que los podemos hacer todos así que los espero para terminar nuestro char